Algo que me quedé asombrado, mucha gente ya conoce a Shackley. Creo que la única persona que no conocía a Shackley era yo. Yo estaba pasando por situaciones muy, muy difíciles. Yo me manejaba solamente en base a mi trabajo, en lo cual duraba una hora, dos horas para llegar al trabajo. Tenía viles atrasados, tenemos una niña de dos añitos, mi esposa embarazada, lo cual yo no podía continuar trabajando. Entonces solamente tenía que estar solventando los gastos yo solo, ¿verdad? También me despidieron de mi trabajo. Las cosas se complicaban, se ponían muy difíciles. Me hablaron de Shackley. Me pareció muy interesante lo que era Shackley, los productos. A mí me encanta lo que es el fitness, lo que es el ejercicio y compartir con más personas lo que es lo de salud. Parecía que la oportunidad es lo que yo estaba buscando. Entonces tomé la decisión de hacer Shackley. De esa fecha a la actualidad, que estamos hablando de nueve meses, cosas grandísimas empezaron a suceder. Empezamos a hacer una serie de eventos y compartir Shackley con las personas. Cuando llegó mi cheque, me llegó un poquito como de 480. El segundo mes, cosas grandes. Nuestros cheques ya habían crecido lo doble. Ahí fue cuando, como que fue algo muy, muy, muy bonito, porque ya estábamos hablando de cheques de mil, mil doscientos dólares. Y bueno, es cuando dije, wow, en dos meses ya puedo pagar mis viles. Pues fue mi sorpresa que un mes después yo califiqué para el bono del auto. Y yo, esto está increíble. Calificamos para el viaje a Playa del Carmen, Cancún, para cuatro personas. O estamos calificando para el viaje a Bali, Indonesia. Wow, nunca he viajado tanto, ni en sueños. Recientemente nos hemos cambiado de casa, de vivir en un apartamento pequeñito. Y ahora vivimos en una casa, algo muy tranquilo, muy grande, donde veo a mi niña corriendo, jugando. Ahora tenemos una mascotita. Entonces, es algo que es muy, muy lindo. Es un sueño muy bonito y lo estamos llevando a que, si me está pasando a mí, le puede pasar a todos y cada uno de ustedes. Compartir lo que ustedes están llevando a cabo, probar el producto y compartir lo que es la oportunidad Shackley. ¡Gracias!